La verdad que se disfruta el ámbito, se disfruta la energía, estamos con mucha expectativa de cumplir con este proyecto, porque este es un proyecto de innovación social en el marco de cumplimiento y la implementación de la salud mental que tiene que ver con dos componentes. Por un lado el componente habitacional 24 horas, que ya está, que lo inauguramos hace unos meses, y por otro lado el componente cultural de una cantidad de actividades didácticas, películas, arqueadores y demás que permitan una integración comunitaria. ¿Pero quiénes son los que vienen aquí? ¿Se tienen que anotar de alguna forma? Vienen por desactivaciones técnicas, son personas con, o sea, lo que es el proyecto de cívica de voz, personas que pueden tener problemas de salud mental, que muchas veces no tienen resguardo, no tienen un lugar donde vivir. La idea de componente habitacional es que se autogestionen, hay 10 cupos, y por otro lado este lugar que también es de autogestión, es gestionado por ellos mismos, pero es con mayor apertura. Es decir, que es una invitación mucho más abierta a la comunidad, y no solamente para las personas que utilizan el componente habitacional que es financiado por el NIDES, pero que es el proyecto de cívica de voz que tiene unos cuantos años. Lema, quería consultarle sobre la ocupación del Ministerio en la jornada de hoy. ¿Cuál es la situación? La situación es que hay una normativa que fue promovida por el propio sindicato. Esa normativa posibilita a que funcionarios que tienen contratos que tienen que renovar año tras año, puedan optar por regularizarse y ser funcionarios públicos. Es la libertad de cada funcionario de regularizarse o no regularizarse. Lo que está claro es que el que elija ser funcionario público tiene que hacerlo en el marco de la norma. ¿Qué marca la norma? Que hay que cumplir 8 horas. Por tanto, el que defina, regularizarse y pretenda ser funcionario público con todos los beneficios que eso conlleva, desde la actividad, de disponer de guinaldos, desde las licencias especiales, de todos los beneficios que conlleva público, para acceder a eso, tiene que cumplir las 8 horas. Si no se está dispuesta a elaborar las 8 horas, no va a pasar a ser funcionario público. ¿Qué puede hacer en esa libertad de elección? Seguir con los contratos tal como están, que son los contratos que se vienen renovando de años durante año tras año. ¿Con el mismo salario? ¿Puede ser con el mismo salario? Si votan por mantener el vínculo anterior, si deciden ser funcionarios públicos, tienen que acceder a la normativa, que es el estatuto de funcionarios públicos, que exige 8 horas. Una cosa que nos planteó el sindicato, que no vemos con buenos ojos, porque es ilegal, es que se regularicen por 8 horas, pero que la administración solamente controle 6 horas. Si esto lo plantearon, hicieron una propuesta por escrito. Por supuesto que no vamos a entrar en ese tipo de análisis de ilegalidades, mucho menos acceder a presiones corporativas, que quienes toman como rehén o quienes toman como rehén, esas son las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Por eso el tema es bien claro. O están dispuestos a laburar 8 horas, o quedarán con un contrato como el que tienen hasta ahora, pero no van a pasar a ser funcionarios públicos. Igual uno de los ingresos sería con rebaja salarial. No, no, no hay rebaja. ¿Cuál es la rebaja? Amplían los beneficios porque pasan a ser funcionarios públicos. La norma que... Pero, Rafael, el que tiene 30 horas puede seguir por 30 horas. Está bien, pero el que tiene 30 horas, si quiere acceder al contrato en función pública... No, porque es la normativa y aparte es un artículo promovido por el propio sindicato. Es más, es un artículo que se pedía en administraciones pasadas y de hace muchos años. Y así está detallado y redactado el artículo. Por tanto, cada funcionario puede elegir o mantiene un régimen, los que son 6 horas, porque no todos son 6 horas, mantiene el régimen de 6 horas y lo renuevan año tras año, como vienen haciendo hasta ahora, o quieren dar el paso, que era lo que estaban solicitando, hacer funcionarios públicos bajo el estatuto de funcionarios públicos que exige 8 horas. Porque las excepciones que se pueden establecer tienen que ser debidamente fundamentadas por razones de servicio. Y acá no hay ninguna razón de servicio por la cual se tiene menos horas. Diría que por el contrario. Por tanto, es un artículo promovido por el sindicato que tiene una libertad de acción. O eligen tener el contrato que tienen hasta ahora, o eligen pasar a ser funcionarios públicos con los privilegios que eso conlleva y con las exigencias que eso conlleva. ¿Y a ver su ordenazo para optar? No, no, si quieren pueden seguir. Es más, es más. Si el problema acá está en la normativa, que da la posibilidad a ingresos como funcionarios públicos, y hay que buscar derogar esa normativa, no tenemos ningún inconveniente. Si hay que evaluar desde el decreto, o la normativa votada en rendición de cuentas, que fue una negociación entre la Oficina Nacional de Servicios Civil y COFE, tengo entendido, votada por todos los partidos políticos, si el problema lo causa, que hace una normativa, nosotros no tenemos ningún inconveniente que quede sin efecto. Insisto, si quieren ser funcionarios públicos, se deben someter a la ley. La ley exige que tienen que hacer ocho horas. Si no están dispuestos a elaborar ocho horas, no se va a avanzar en esa regularización. ¿Va a haber alguna reunión de conciliación o de entendimiento de la situación? A ver, se están citando tres partitas, pero lo que está claro es que la norma es la norma. Que el sindicato nos pida que controlemos dos horas menos por día, me parece una falta de respeto para todos los que quizás nos están mirando, que tienen larga jornada de laburo, larga jornada de trabajo y que en definitiva acá lo que se está pidiendo por un sindicato que promueve una normativa que entre otras cosas les permite llegar a ser funcionarios públicos, que la administración mire para el costado y no controle dos horas por día. Me parece fuera de lugar, impertinente y absolutamente legal.